Atención que la Fiscalía imputará cargos al exalcalde de Florida Blanca, Eulíces Balcázar y al exsecretario de Infraestructura de su administración, Raúl Cardoso Navas, quienes al parecer incurrieron en irregularidades dentro de la contratación para construir la Universidad Pública de Florida Blanca entre los años 2008 y 2010. Y es que precisamente el ente acusador está a la espera de que se pueda fijar la fecha y la hora para la realización de esta audiencia. www.canaltro.com